Alerta, alerta. En estos momentos los humanos están lanzando un ataque sorpresa contra el cráter norte. Debemos evacuar todos los artefactos que podamos para poder continuar con nuestros planes. Evacúe de la base seis recicladores cargados de artefactos y de Corium. Podrá emplear un centro de mando que debe proteger de las fuerzas humanas presentes en la zona. Asegure la evacuación en dirección oeste de los recicladores, de los artefactos y de los contenedores de Corium. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Submarino terminado Submarino terminado Submarino terminado Submarino terminado Submarino terminado Submarino terminado Ataque informático completado con éxito Submarino terminado Submarino terminado Estructura construida Submarino terminado 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 Estructura construida Submarino terminado Submarino terminado Submarino terminado Ataque informático completado con éxito Submarino terminado Submarino terminado Submarino terminado Submarino terminado Submarino terminado Estructura construida Estructura construida Estructura construida Estructura construida Estructura construida Estructura construida Submarino terminado Submarino terminado Estructura construida Submarino terminado Escasez de energía Submarino terminado Escasez de energía Submarino terminado Escasez de energía Investigación completada Submarino terminado Estructura construida Agresión hostil Submarino terminado Estructura construida Agresión hostil Disponible nuevo tipo de estructura Para su construcción Submarino terminado Submarino terminado Submarino terminado Submarino terminado Estructura construida Submarino terminado Estructura construida Estructura construida Submarino terminado Submarino terminado Disponible nuevo tipo de submarino Para su producción Estructura construida Estructura construida Estructura construida Estructura construida Estructura construida Estructura construida Acresión hostil Submarino terminado 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 Submarino terminado. Submarino terminado. Submarino terminado. Submarino terminado. Estructura construida. Submarino terminado. Ataque informático completado con éxito. Submarino terminado. Disponible nuevo tipo de estructura para su construcción. Submarino terminado. Submarino terminado. Submarino terminado. Estructura construida. Submarino terminado. Submarino terminado. Investigación completada. Estructura construida. Submarino terminado. Submarino terminado. Submarino terminado. Submarino terminado. Estructura construida. Submarino terminado. Estructura construida. Submarino terminado. Submarino terminado. Estructura construida. 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 Submarino terminado. Estructura construida. Submarino terminado. Submarino terminado. Estructura construida. Submarino terminado. Estructura construida. Submarino terminado. Agresión hostil. Submarino terminado. Submarino terminado. Submarino terminado. Estructura construida. Estructura construida. Submarino terminado. Submarino terminado. Submarino terminado. Submarino terminado. Agresión hostil Agresión hostil Agresión hostil Submarino terminado Agresión hostil Submarino terminado Submarino terminado Submarino terminado Agresión hostil 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 Submarino terminado Agresión hostil Submarino terminado 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 Gracias por ver el video. Submarino terminado. Agresión hostil. Estructura construida. Estructura construida. Submarino terminado. Estructura construida. Submarino terminado. Agresión hostil. Submarino terminado. 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 Estructura construida Estructura construida Estructura construida Agresión hostil Submarino terminado Estructura construida Submarino terminado Estructura construida Estructura construida Agresión hostil Submarino terminado Estructura construida Submarino terminado Ataque informático Completado con éxito Agresión hostil Submarino terminado Submarino terminado Submarino terminado Submarino terminado Submarino terminado Submarino terminado Agresión hostil. Agresión hostil. Submarino terminado. Agresión hostil. Agresión hostil. Agresión hostil. Agresión hostil. Agresión hostil. Gracias por ver el video. Submarino terminado. Submarino terminado.